Bien, para terminar con la biografía de Escher, en lugar de copiar una de sus obras, vamos a hacer un objeto de estos de perspectiva engañosa o perspectiva ambigua. Fijaos en este tablero de ajedrez, que puedo verlo de dos formas distintas. Si considero que está en la parte de adelante y que lo estoy viendo desde arriba, este tablero sería como un suelo y hay aquí una ficha apoyada sobre él. En cambio, hay otra forma de verlo y es que esta sea la parte de adelante, yo lo estoy viendo desde abajo y esta figura está colgando de él, está pegada y colgando del tablero. Bien, pues este es el dibujo que vamos a hacer para la biografía de Escher. Bien, vamos a ver qué es eso de la ambigüedad de la perspectiva que tanto usó Escher en algunas de sus obras. Una cosa ambigua es una cosa que admite varias interpretaciones, que se puede ver de diferentes maneras. Y la perspectiva es la forma que tenemos de representar el mundo de tres dimensiones en las dos dimensiones de un papel. Hay varias formas de hacerlo, varios tipos de perspectiva que ya estudiaréis el curso que viene, pero el caso es que al pasar de tres dimensiones, donde tengo un ancho, un largo y un alto, a dos dimensiones únicamente, donde tengo el ancho y el largo pero pierdo el alto, pues se pierde información. Y esa pérdida de información es la que da lugar a esos equívocos, a esas ambigüedades. ¿Cómo se puede dibujar en perspectiva? Pues estoy seguro de que todos en algún momento lo habéis hecho. Yo de pequeño lo hacía así. Dibujaba un cuadrado. Aquí dibujaba otro cuadrado. Y ahora lo que hacía es unir las esquinas. Y de esta forma dibujaba un cubo o un dado en perspectiva. Ahora bien, fijaos. ¿Cuál es la cara de adelante? ¿Es esta de aquí? ¿Y esto va para atrás? ¿O es esta de aquí? ¿Y esto va para atrás? Hay varias formas de interpretarlo. Esto es la ambigüedad de la perspectiva. Bien, pues vamos a empezar a dibujar nuestro tablero de ajedrez. Vamos a dibujar primero el recuadro exterior. Para ello voy a dibujar una línea a unos 5 centímetros del borde inferior del papel. Dibujo ahora una línea a 8 centímetros de esta. Y ahora voy a hacer lo siguiente. En la línea de abajo voy a medir 2 centímetros desde el borde del papel. Y luego 16 más. Es decir, haría una marca en el 18. De aquí a aquí hay 16 centímetros. Y en la línea de arriba voy a empezar a medir también desde el borde del papel. Voy a hacer una marca en 11 centímetros. Y luego voy a medir 16 más. Es decir, me voy a ir hasta el 27. Ah, hasta aquí. De aquí a aquí hay también 16 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es unir 2 a 2 estos puntos que he dibujado. Este con este y este con este. Bien, pues vamos ahora a dibujar la cuadrícula. Para ello voy a coger aquí y voy a medir en el lado inferior este que mide 16 centímetros. Voy a ir haciendo marcas cada 4. Voy a hacer una marca en el 4. Otra en el 8. Y otra en el 12. Ahora, una vez que tengo esto, podría directamente ir haciendo paralelas. Sería la manera, digamos, ortodoxa de hacerlo. Pues me apoyaría la escuadra en la línea de la que quiero hacer una paralela. Apoyo el cartabón debajo de la escuadra y voy arrastrando la escuadra hasta cada marca que he hecho. Para ir trazando las líneas. Lo haría con esta. Con esta. Y por último con esta. Otra manera de hacerlo, sin usar escuadra y cartabón, sería pues midiendo aquí arriba también. Y marcando aquí una marca en el 4. En el 8. Y en el 12. Y luego unir estos puntos. Bien, ahora voy a hacer las líneas que cruzan a estas. Para ello, cojo la regla y en este lado de aquí, que mide 12 centímetros, voy a ir haciendo también marcas, pero en este caso cada 3 centímetros. En el 3. En el 6. Y en el 9. Y lo mismo que antes. O bien hacéis aquí otras 3 marcas y unir, o bien hacemos paralelas. Voy a hacer aquí paralelas. Apoyo la escuadra sobre la línea a la que quiero hacer paralela. Apoyo el cartabón en la escuadra y voy bajando hasta cada una de las marcas que he hecho. Y aquí tengo ya mi cuadrícula dibujada, mi tablero de ajedrez. Ahora voy a dibujar las dos figuras que hay en el tablero de ajedrez. Una la voy a dibujar en esta casilla de aquí y la otra en esta. Entonces, esta de aquí voy a suponer que esta es la parte de adelante de mi tablero. Mi tablero es un suelo, yo lo estoy viendo desde arriba. Voy a dibujar, voy a coger más o menos a la mitad de la casilla, más o menos por aquí. Y voy a medir la casilla, si veis mide 4 centímetros de ancho. Voy a hacer una marca en el 1 y otra en el 3. Por aquí voy a levantar dos líneas. Para levantarlas así que sean verticales, los voy a hacer tres que sean paralelas, perdón, perpendiculares a este lado de aquí. Voy a poner el cartabón apoyado sobre el lado de abajo. La escuadra aquí. Voy a levantar una línea por este punto y otra línea por este punto. Esto ya lo vamos a hacer a mano alzada. Aquí abajo, esto sería una... lo que voy a dibujar es un cilindro. Esto sería un círculo, pero un círculo visto en perspectiva se dibuja como un edipse. Como con el compás no podemos dibujar edipse, pues lo vamos a dibujar a mano alzada. Y ahora, para que quede a la misma altura... Vamos a medir, por ejemplo, 6 centímetros desde aquí. Y 6 centímetros por aquí. Y aquí lo mismo. Tengo que dibujar una anipse. Y lo hago a mano alzada. Ahí más o menos se ha quedado. Voy a hacer lo mismo que antes. Más o menos a la mitad de la casilla. Pongo la regla por aquí. Hago una marca en el 1 y otra en el 3. Bien, voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a dibujarle un pequeño reborde al tablero. Vamos a darle un poquito de grosor. Entonces voy a medir medio centímetro por aquí. Medio centímetro por aquí. Nuestros puntos y ahora por aquí esto continuaría. Dibujo una paralela a esta línea, por aquí, por este punto. Hasta que toque la figura. Ahí me pago. Y de esta forma, tengo ya mi objeto ambiguo terminado y listo para decorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!